Este es el río Cañabralejo, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Iniciamos pues este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tofavio Estino VIII para hoy miércoles 27 de julio de 2022, un poco ha crecido el río. Después de la lluvia, de la noche anterior, de la madrugada y de la mañana de hoy, miércoles 27 de julio de 2022, así está el río Cañabralejo, y nos vamos a ir un poco más hacia el fondo para seguir haciendo este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tofavio Estino VIII para hoy miércoles 27 de julio de 2022. Con la novedad también que están instalando el circo para la diversión de los niños acá en la barriada de Sinovécala y Colombia, hoy miércoles 27 de julio de 2022. Ahí están dialogando pues la comunidad, la juntación comunal con los niños del circo, acordando algún punto ahí para el desarrollo de este circo, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tofavio Estino VIII para hoy miércoles 27 de julio de 2022. Bueno, ya pausamos aquí y nos vamos por esta vía hacia el fondo para seguir con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tofavio Estino VIII para hoy miércoles 27 de julio de 2022.